Hay que estar de cerca con los personajes que escriben la historia y hay que estar en el lugar en donde se genera la noticia. Es por eso que nosotros insistimos y logramos y agradecemos que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa haya accedido a una plática exclusiva, una plática en la cual tocamos varios temas y que le vamos a presentar lo que resta de esta semana por partes, una plática en la cual no hubo restricción y el presidente Calderón habló de todo, un moreliano y un michoacano que ya está inserto en la historia, que estuvo al frente de este país y como lo haya hecho usted tendrá su opinión. Ahora le presentamos la visión de Felipe Calderón de Michoacán y de Morelia. ¿Qué piensa de Michoacán? ¿Cómo vamos? ¿Y qué piensa de Morelia? Respecto al Estado dice que lo tienen muy castigado, que no le dan recursos y además al peor enemigo del desarrollo de Michoacán, alacente el presidente de la República los emponderó y eso nos va a perjudicar. Menciona también lo que ocurrió y cómo perjudicó a México la toma de las vías del tren. También habla de Morelia, de cómo se ha deteriorado la capital del Estado, la majestuosa Morelia con la gestión de Raúl Morón. Es el presidente Felipe Calderón. La verdad es que me preocupa el Estado. Yo veo que está padeciendo algunos problemas que ha padecido hace mucho tiempo ciertamente y que se han exacerbado. Uno es el resurgimiento de grupos muy violentos que de alguna u otra manera habían ya sido reducidos, controlados, cometidos. En parte en mi gobierno con una fuerte presencia de las fuerzas federales en que se logró tranquilizar, no totalmente, pero de una manera importante, la vida del Estado. Y sin embargo ha habido un resurgimiento que nos preocupa mucho. Por otra parte veo al gobierno del Estado muy restringido en recursos, muy limitado en su capacidad de acción por falta de dinero, muy presionado por grupos de poder como es, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores, las normales, que ahora se les ha empoderado desde el gobierno federal. Y eso pues trae muy malos augurios a Michoacán. Lo sabemos todos los que hemos sufrido o que sabemos que es una parte del retraso que debe a la falta de inversión productiva en el Estado. Y esa inversión productiva tiene que ver con la sensación de incertidumbre y de ilegalidad que hay, ¿no? Bloqueos, plantones, arbitrariedades que alteran la vida de los ciudadanos, que vulneran los derechos de comerciantes, de transeúntes. Y eso pues se debe venir fuertemente. Este mismo año el bloqueo, por ejemplo, hecho a las vías del ferrocarril en Michoacán sin que nadie hiciera nada, afectó a todo el país, afectó incluso a varias compañías, tanto en Michoacán como en Estados Unidos, la dimensión del impacto brutal. Y no quiero imaginar cuánto le afectó a los propios michoacanos. Pero sobre todo la señal que se da, ¿no?, de que usted aquí puede hacer lo que quiera sin que nunca le pasa nada. Y que es el camino derechito a, otra vez, a nunca salir de la pobreza y de la marginación. Michoacán, por otra parte, lo veo con una gran potencialidad como siempre. Morelia en particular, creo que había avanzado bastante. Creo que fue de muy buen impacto la creación de la nueva policía municipal hace algunos años. Sin embargo, ahora, al cierto deterioro, mucha presión del ambulantaje sobre las autoridades. Si se deja que el ambulantaje se apodere nuevamente del centro histórico, se va a acabar Morelia como opción del mercado turístico colonial y típico, que tenemos una ventaja brutal ahí. Y si se pierde eso, se van a perder muchos, muchos empleos. Pero este ambiente, insisto, lo digo con las palabras que usan los manifestantes aquí en la Ciudad de México, de anarquía, muere el Estado arriba de la anarquía, no puede traer cosas buenas. Ojalá que Michoacán pueda salir adelante entre estos retos tan dramáticos que enfrenta.